Yo quiero hacer un agradecimiento muy especial a todos los productores, a los que trabajan la tierra, a quienes forjan día a día para que este producto se transforme, por supuesto, no sólo en la uva de mesa que la disfrutamos en el tiempo estival, sino que se transforma en el vino, esta bebida nacional. Y por ahí a veces cuando uno anda en otras provincias, se habla del torrontés. Y la verdad que, felicita, muchas gracias por su proyecto, la verdad que por ahí a uno le da un poco de bronca. Y esto, permítame, no es que voy a hablar más de otras provincias, voy a decir la realidad. Hay una mala palabra, diría en términos vitivinícolas, que es el blanco escurro. Ustedes saben dónde lo hacen. Y eso nos genera una propaganda tremenda en contra de la vitivinícultura. Y esto va en contra de la historia, va en contra de aquellos que forjan, y va en contra de la naturaleza misma, que como bien explicaba acá, se dio una variedad autóctona, propia de la rioja. Existe el torrontés de Mendoza, existe el torrontés de Salta, pero discúlpeme, en torrontés como el de la rioja, no hay otro en el mundo, que es el mejor torrontés que tenemos. Y eso estuvo demostrado en el año 1985, cuando tuvimos el premio de Márcimo Oscar de oro al Nacarí Esmeralda. De ahí en más, no hicieron más sus concursos, porque bueno, lógicamente sabemos que vamos a traer todos los premios a los riocanos, entonces se los frenaron. Pero en definitiva, en definitiva los tenemos que sentir orgullosos. Y es verdad, este tipo de encuentros sirven para que todos tomemos conciencia de que ustedes habrán visto en el gráfico recién. Es como que no existimos. Pero no existimos por una decisión misma, es cierto, hoy la publicidad, existen otros tipos de intereses también, por supuesto. Pero fundamentalmente somos nosotros los que tenemos que sacar, reducir, que tenemos el mejor torrontés. Es por eso esta ruta del Nino Torrontés-Riojano, donde va a participar no solo la hotelería, la gastronomía, cada uno de los habitantes que compongan el territorio donde va a pasar la ruta de Torrontés-Riojano, tenemos que estar preparados, concientizados, para recibir al turismo del mundo. Esta explicación del Napa Valley, en Estados Unidos, yo diría, existe, porque todavía los riojanos no hemos salido a la luz. El Napa Valley va a quedar detrás nuestro. Yo les puedo asegurar, ¿por qué? Porque con decisión, con firmeza, con mucho amor y cariño como tenemos los riojanos, vamos a emprender. Mire, cuando hablaba recién la amiga intendenta Silvia, ella, esto nos ha tocado venir cuantas veces y estaba prácticamente, bueno, estaba abandonado. Y bueno, después se empezó con la construcción, que fue el doctor Veda, que se decidió en su momento hacer todo este asfaltado tan lindo, tan turístico, que quedó para acá, porque acá hacen mountain bike. Nos contaba la intendenta siempre que vienen a hacer mountain bike de otras provincias. Bueno, ahora con este restaurante, que seguramente ahora vamos a degustar también su comida. Pero yo les digo algo a todos los riojanos, y fundamentalmente a los que componemos, porque me incluyo, yo soy de los AUSES, me incluyo en la ruta del Torrontés-Riojano. Yo creo que tenemos todas las posibilidades. Yo le quiero hacer un agradecimiento muy especial al Consejo Federal de Inversiones, a toda la gente que trabaja, pero la tarea la tenemos que hacer nosotros. Nosotros, el gobierno va a poner el máximo de los esfuerzos. Y lo vamos a hacer de una manera conjunta con todos, afrontando todo lo que tengamos que hacer para poder instalar a este Torrontés-Riojano, el único en su variedad, como la variedad única en el mundo. Que tenga su valor de origen en la rioja. Porque también tenemos que competir, y esto hay que decirlo, ¿eh? Tenemos que competir, porque, bueno, hay una rioja en España que se adjudica el término de la rioja. Pero bueno, fíjense ustedes que, en definitiva, la historia que señalaba hace un momento es tan rica. Por eso yo quiero aprovechar, sé que hay periodistas de medios importantes, la rioja siempre la han tirado para menos. La han tirado para menos, y no han tratado inviables, no han perseguido a nuestros héroes y caudillos, a Facundo, al Chacho, a la Victoria Romero, a Joaquín Víctor González, uno de los grandes iluminados de esta tierra, de que lo tildaron de todo. Pero sin embargo, acá estamos, los descendientes. Varones y mujeres descendientes de ese linaje especial, que cultivó esta tierra, que la recibieron de los pueblos originarios, que después pasaron a la mano de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos. Muy bien el relato de señalar cómo llegó para formar ese moscatel de Jordania y cruzarse con nuestra uva criolla, con nuestra... Y de alguna manera surgir esta variedad, este varietal único. Yo sé que hoy no es un momento feliz. Y la verdad que, bueno, lamentamos que este gobierno nacional no les dé la oportunidad de a todas las provincias. No es lo mismo producir a 100, a 200 kilómetros que estar a más de 1.200 kilómetros como en el caso de hoy. Y para eso existe una palabra que nuestros hombres lucharon que es el federalismo. Es tan injusto, o no hay nada más injusto que distribuir igual a los que somos desiguales. Pero no somos desiguales porque seamos ni de segunda ni de tercera. Somos desiguales porque vivimos a distancias diferentes. Y para eso existen las políticas. Y las políticas tienen que ser activas, prácticas, que realmente se concreten y lleguen a cada uno de los destinatarios. ¿Cómo no vamos a ayudar a nuestros productores para que ellos obtengan este maravilloso fruto que la vid como es en el caso de la olivicultura la aceituna y la no garicultura? Vamos a estar y vamos a apoyar. Y también vamos a apoyar porque la intendenta me ha dicho que ella con su ahorro va a hacer el festival de Torrontés. Así que la vamos a apoyar porque ella con su ahorro va a hacer. Pero lo más importante de todo es que yo creo que la mano del turismo de la producción y fundamentalmente de la fe y del afecto que tenemos por favor no me eh fundamentalmente de la fe y del afecto y del amor que tenemos los riojanos y de haber vivir y saber vivir como verdaderos hermanos vamos a construir entre todos una rioja de él. Que la convocionaron nuestros próceres pero fundamentalmente lo tenemos que hacer hermanados hermanados que la única bandera sea únicamente la bandera de la rioja y que esa la podemos llevar todos dejando de lado individualismos sectarismos partidismos lo que no defendamos nosotros como riojanos nadie de afuera va a venir a hacerlo y por eso yo en este día tan especial donde se lanza la ruta del Torre Oteriojano hago mis votos y le imploro al señor que nos abra la mente y el pensamiento para que entre todos construyamos la ruta que sea más beneficiada y más visitada por todo el turismo internacional nacional y por supuesto nada más muchísimas gracias aplausos